hola hola mis amores cómo están todos bienvenidos una vez más aquí a su espacio crafty purple art pues si pasan de casualidad por aquí les comento que mi nombre es angelina bienvenidos espero les guste y se queden conmigo en el día de hoy tenemos unas ideas súper chulas para nuestro patio porque porque estamos en verano está haciendo bastante calor aquí en república dominicana y pasamos bastante tiempo en nuestros patios así que por tal motivo tenemos que darle colorido ponerlos bonito para sentirnos a gusto en ellos cuando estamos tomando nuestro fresco verdad así que a mis amores sin más vamos a comenzar con nuestra primera idea para nuestra idea número uno te traigo estos cuadritos en forma circular con girasoles sus pétalos hechos de fieltro y el centro pintado con pintura color caoba esta belleza es una caen feria que más adelante te hablaré de ella ya que es por poco conocida incluso no la he visto en los viveros aquí en santiago esto es parte de mi patio frontal de verdad que esta plantita me gusta bastante es una flor silvestre me fascina por el color de su flor es hermoso ese morado que tiene esto es una muestra de cómo gastando poco podemos decorar nuestro patio muy bonito miren qué idea con reciclaje bastante bonita les traigo estas tablitas bueno pues simplemente conseguimos unas tablitas verdad miren las tablitas pues yo las pinté luego de pintada bueno pues clavar las clavamos obviamente con un clavo en la pared el envase reciclado por supuesto envases de mayonesa miren reciclados entonces le ponemos una flor yo en este caso le puse helechos le puse helechos dentro miren hice dos para que fuera a juego dos frascos con maripositas helechos y una flor se ve muy bonito son ideas fáciles reciclamos ayudamos el medio ambiente y las plantitas que acompañan esta idea pues te muestro que son la familia de caranchoes seguimos con esta idea que es un cuadro en forma rectangular mis amores como ustedes pueden ver con una planta de carancho por aquí muy bonita y dos agarraderas de cortinas miren colgaderas en esta colgué un cactus y en la del otro lado pues una suculenta con caranchoes y así es como luce este cuadro rectangular de tablas recicladas con estas plantitas miren les muestro que esta calanchoe en sus hojas en la orilla de sus hojas es media rosácea es muy bonita pues ya que estamos al lado vamos a ver esta preciosa tradescantia cebrina que tenemos por aquí con este hermoso follaje miren que belleza de verdad que me encanta la tradescantia al lado un girasol claro que reciclado miren el centro está hecho con la tapa de un envase de chocolate y las mariposas no pueden faltar en mis macetas recicladas pues como pueden ver aquí hay varias mariposas lo que pasa es que ya la tradescantia la está cubriendo por completo esta idea de patio está encabezada con este macetero junto a unas tablitas decorativas con letras como ustedes pueden ver que le dan un toque muy bonito a este espacio aquí de mi patio pues como siempre digo con poco podemos hacer mucho para alegrar nuestros espacios en los jardines y patios casi todo reciclado un poquito de pinturita y unas tablitas recicladas y a volar nuestra imaginación me gustan mucho estas tablitas porque dependiendo de la temporada puedes cambiarle la letra por ejemplo en navidad pues puedes ponerle palabras alusivas a la navidad entonces dentro de las ideas no podía dejar de mostrarte este hermoso pato que hicimos mi hija y yo en cuarentena mira es un pato súper chulo por supuesto reciclando la cabeza del pato está hecho con un envase de downy suaviteo y el cuerpo del pato está hecho con envase de leche a poco me está súper chulis miren qué bonito con esa planta toda bonita verdecita continuamos con esta idea pues aquí está mis amores miren con tablas recicladas bueno pues miren todo lo que uno puede hacer entonces estos cuadritos en la pared del patio como pueden observar las plantitas colgadas las maripositas que no pueden faltar porque me encantan las maripositas girasoles y esta belleza de calanchoe miren los calanchoe hay que replantar esto hay que replantarlo porque miren como andan las raíces hay que replantar este calanchoe y estos son caprichos ahora no tienen florecitas pero pronto florecerán los caprichos entonces ahora vamos a arreglar esto seguimos mis amores por aquí por mi patio decorando estos cuadros con plantitas así que quiero que me acompañes a decorar con algunas plantitas colgadas este próximo cuadro que hemos hecho obviamente ya yo tenía previamente puestos los clavos donde yo quería poner unas plantitas de huevo ya lo sabéis así que lo hagan y 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 pues les voy a sacar la cámara para que ustedes vean lo bonito que se vea bueno pues ya ustedes pueden ver mis amores como con poco pues se puede hacer mucho en el patio en el patio vieron con reciclando tablas y reciclando ciertos materiales bueno los los estos tarritos y que los compré los tarritos pero lo demás es reciclado y así es como lucen estos cuadros acompañados con estas plantitas aquí en esta pared del patio trasero espero te haya gustado como a mi y y y y y y aquí a tomarme una tacita de café. Bueno pues mis amores, estoy sentada aquí en esta sillita de niño a propósito porque quiero que se vean estas plantitas, porque esta hermosa plantita, más adelante hablaré de ella, esta plantita me la regaló una persona muy especial para mí, ella es mi hermana Belkis Fernández, entonces qué sucede que yo quiero enviarles a ustedes a que por favor visiten el canal de mi hermana Belkis Fernández blog, se lo voy a dejar abajo en los comentarios mis amores, le voy a poner el link de su canal para que ustedes la visiten y le pueden escribir que van de parte de Crafty Purple Arts a visitarla, mi hermana tiene un contenido súper variado, muy bonito, donde ella hace recetas, también ella muestra tours por su jardín, ella tiene un blog súper variado y yo quiero que por favor ustedes la visiten mis amores. Y aunque este vídeo es de ideas decorativas en el patio, es que ya que estoy por aquí tan cerquita de mi Oncidium, el que plantamos tú y yo juntos en esta mata de mango, yo quiero que tú veas cómo está, mira qué hermoso está, está súper sano, recuerdas el Oncidium que plantamos verdad, en cómo plantar y cuidar Oncidium, bueno pues mira sus raíces, mira lo súper adherido que está al árbol, este Oncidium está muy sano, así que ya lo único que yo estoy esperando es que me florezca. Y aquí otros pequeños detalles reciclados para la pared. Letrerito Relax. Bueno pues espero que estas pequeñas ideas hayan sido de su agrado y que puedan ponerla en práctica los que tienen un patio y los que no tienen quizás un patio, bueno pues pueden poner alguna de estas ideas como la de las tablitas, los frascos, la pueden poner en práctica en su balcón o en su terraza, también las ideas de los frascos son utilizadas, los girasoles, en las tablitas, también las pueden utilizar en las tetrazas y en los balcones. Si aún no te has suscrito pues recuerda suscribirte y compartir con tus amistades este contenido, ok? Activa la campanita de notificaciones para que Youtube te esté avisando cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los veo en una próxima entrega mis amores, abrazos, un beso para todos ustedes, bye mis amores.